Solo es una canchón Que no alcanzará, Señor, darte las gracias Que no será capaz de decir lo que has hecho por mí Lo que me das cada mañana al despertar Solo es una canchón Que no podrá decir, Señor, lo que me amas Que no será capaz de decir lo que has hecho por mí Señor, ¿por qué me amas? Gratitud hay en el viento hoy Gratitud que nace del corazón Gratitud a Dios Gratitud al Rey Gratitud por siempre, hasta siempre Yo le daré Solo es una canchón Que no podrá decir, Señor, lo que me amas Que no será capaz de decir lo que has hecho por mí Señor, ¿por qué me amas? Gratitud 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 Yo le daré Yo le daré Gratitud Gratitud Allí en el viento hoy Gratitud Que nace del corazón Gratitud a Dios, gratitud al Rey, gratitud por siempre hasta siempre, yo le daré, solo a Él daré. Gracias por ver el video.